Querido estilócrata, cuando llega el sufrimiento, tenga este la forma que tenga, el cuerpo y la mente piden escapar, piden desaparecer. Tal vez nos llenamos de rabia o de odio hacia los demás y añadimos entonces más dolor a la situación. Incluso es posible que reaccionemos como si nada hubiera pasado, como ignorando la situación y pensando que no existe. Pero ninguna de esas actitudes nos lleva a superar de verdad las dificultades a pasar página. Las metes debajo de la alfombra, pero saldrán de alguna manera cuando menos te lo esperes. Afrontar una situación difícil, vivirla tal y como es, implica sentir dolor, tan sencillo y tan complejo al mismo tiempo. Pero si lo hacemos y no nos instalamos en ese dolor, lo pasamos, lo superamos y salimos fortalecidos. Para ello ponemos en marcha un conjunto de habilidades que los investigadores ya llaman resiliencia. Primero, la escritura expresiva. Cuando ocurre algo malo, muchas veces nuestra mente tiende a repetir una y otra vez la película de los hechos, hurgando en el dolor. Este proceso se llama rumiación y es un camino directo a la ansiedad y la depresión. Para salir de este círculo vicioso de pensamientos negativos, la primera propuesta consiste en practicar la escritura expresiva. Cuando escribimos, estamos obligados a confrontar las ideas una por una y a darles estructura. Ese ejercicio mental nos puede llevar a tener nuevas perspectivas sobre un problema en lugar de darle vueltas siempre a lo mismo. Segundo, enfrentate a tus miedos. Las prácticas anteriores son útiles para luchas pasadas cuando ya has ganado distancia suficiente para poder tener alguna perspectiva. La práctica de superar el miedo está diseñada para ayudar con los miedos cotidianos que se interponen en el camino de la vida. No podemos dedicarnos a hablar de esos miedos y analizarlos. Están en nuestro día a día y hay que afrontar directamente la emoción. Tercero, practica la autocompasión. Afrontar nuestro propio sufrimiento sin juicio y con una actitud de cordialidad y bondad es fundamental para la resiliencia. Practicar autocompasión no es tener pena de uno mismo, sino ser amable con uno mismo. Los entrenamientos para desarrollar esta actitud proporcionan más atención y satisfacción con la vida, con menor depresión, ansiedad y estrés después, y beneficios que duran hasta un año. Para empezar, cada vez que empiezas a sentir que te abruma el dolor o el estrés, puedes hacer la pausa de autocompasión. Cuando empiezas a desarrollar una actitud más amable hacia ti, puedes cristalizar esa voz suave en una carta compasiva. Cuarto, medita. Nuestros pensamientos más dolorosos suelen ser sobre el pasado o el futuro. Lamentamos y rumiamos sobre las cosas que salieron mal o nos preocupamos por las cosas que lo harán. Cuando nos detenemos y llevamos nuestra atención al presente, a menudo encontramos que las cosas están simplemente bien. Reduce la velocidad, respira, vive el presente en cada momento y siente la paz que esto cultiva. Y quinto, practica ejercicio. El ejercicio físico incrementa los niveles de neurotransmisores que apoyan una visión más optimista de la vida. Si ese ejercicio se practica al aire libre, contarás también con los beneficios de los rayos del sol. Estar al aire libre te ayudará más en tu estado de ánimo. Amigo estilócrata, dinos qué te parecen estas sugerencias y consejos. No dejes de suscribirte al canal, dale click a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video y hasta la próxima, amigos. Amigos, ¿saben ustedes qué es la verdad? Muchos decimos que tal creencia es verdadera o que este político dijo la verdad y este otro no, pero han reflexionado seriamente acerca de qué es la verdad. Por eso hoy te invito a que veas el video de la semana de cliché. Hoy hablarán de por qué la idea más común de lo que es la verdad podría estar equivocada. No te pierdas este video. Amplía tu horizonte conceptual.